Música Estamos con la primer mujer argentina en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Rio 2016. Este año en Tokio decidió dejar la competición, pero igual no deja de ser una grande, enorme, que la seguimos viendo compitiendo todas las noches en Masterchef. ¿No, Eugenia? Así es. Estamos con la Peke Pareto y estamos muy felices, estamos muy felices de que sea nuestra chica de tapa. De diciembre, en este cierre en el que hablamos mucho de grandeza, de cómo habitar la grandeza, de cómo apuntar a ella y quién más que Peke para contarnos cómo la Peke con todo lo que es y lo que significa se convirtió en lo que soy. Contanos, es que un poco, ¿cómo arrancaste tu camino hacia esta grandeza? ¿Cómo fue ese primer pasito, esos pasos en la carrera deportiva? Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Un honor para mí estar en la tapa de una revista tan importante, así que gracias por la elección. Y los primeros pasos en mi vida competitiva o en mi vida deportiva arrancaron a los nueve años con mi hermano, que empezamos a hacer judo los dos. Empezó él, yo lo seguí. Y nada, siempre, antes también, yo siempre digo que creo que la familia es la base de todo. Antes de empezar a hacer judo ya yo hacía otros deportes, siempre acompañada por mi familia, que creo que un poco la grandeza es eso, tener un buen equipo de trabajo que te apoye desde el principio y que te permita llegar a lograr objetivos o a lograr metas que a mí la vida no ha dejado de sorprenderme. Y creo que se debe a eso, ¿no? Primero, obviamente, tener constancia, perseverancia y voluntad en lo que se hace, que para eso te tiene que gustar lo que haces. Pero también tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta y así que agradecida a eso. Y empezó todo así, a los nueve, jugando como cualquier niño que arrancaba un deporte. Después de una competencia a la otra fui como escalando, primero un interclubes, después un nacional, un sudamericano. Fui al sudamericano porque tuve la suerte que se hizo acá en Argentina y bueno, ahí como que me empezaron a ver más los técnicos nacionales. Y ahí empecé a salir un poco más a nivel internacional y panamericano, después me fue bien en algún mundial y después primer medalla de bronce en Beijing 2008 en un juego olímpico, que era la primer medalla en el judo argentino, así que ya una de las grandes sorpresas. Ya me venía sorprendiendo todo, la verdad es esa. Y ahí fue como, creo que sorpresa tanto para mí como para todos. ¿En ese momento cuántas años tenías? 22. ¿Y ahí ya estaba como la vocación también de hacer como tu carrera de medicina? ¿En algún momento empezaron como a competir esas nuevas vocaciones? Sí, de hecho lo que me permite la clasificación al juego olímpico de Beijing es un mundial que se hace en 2007, que se hace en Río. Y yo voy a ese mundial sabiendo que por ir me quedaba libre en una materia anual, que era en ese momento microbiología. Yo soy médica y era anual y yo ya había rendido los cuatro exámenes o cinco que eran los parciales, me quedaba uno y el final, que era obligatorio. Y yo no estaba en el final y justo era, como era lo último, era recuperatorio y final en el mismo momento. Entonces yo a veces que no estaba lo rendía en el recuperatorio. Como no estaba en ninguna de las dos instancias, bueno, me quedaba libre. Y ahí fue como una gran elección, porque digo, quedarte libre en una materia anual, cuando aparte me venía yendo bien. Bueno, fue un tema también hablado con mi familia, porque la verdad es que me bancaban ellos la parte de estudio, la parte deportiva. Hasta ese momento tampoco tenía una beca ni siquiera como para decir, bueno, tengo un aporte económico, nada. Y bueno, dije, bueno, hay que ir y, o sea, decidí ir y competir. Me permitió la clasificación a Beijing. Al año siguiente volví a hacer obviamente la materia anual. Digo, bueno, me lo tomo con más calma, entreno mejor para lo que va a ser la competencia. Y bueno, así que sí, desde ahí ya empezó esa dicotomía de tener que elegir entre una y otra o a qué prestarle más atención si a una o a la otra. Pero bueno, ahí tuve la suerte de hacer una buena elección, de que me permitió llegar al Juego Olímpico y bueno. Este año para vos fue también un año importante. El dejar de competir me imagino que en vos debe ser un hecho fuerte, digamos. ¿Cómo te preparaste para él después de ser, digamos, olímpica? Y el retiro creo que de cualquier deportista es como algo diferente, algo duro. Y a mí me tocó justo, o sea, por la pandemia se retrasó un año. Entonces ya desde el punto de vista mental fue, vamos, Paula, el cuerpo necesita un año más que ya, la verdad, con 35 años. Yo me hubiese retirado con 34, con 35 ya es como que desde el punto de vista físico y mental cuesta un poco más. Yo estaba tirando, tirando para 2020. La pandemia se postergó, después no se sabía si se iban a hacer, si no se iban a hacer. Seguí tirando un poco más, la verdad que llegué con lo justo en cuanto a lesiones y bueno, otras cosas que venía arrastrando. Pero bien, contenta de terminar y justo también se dio con el cierre de mi carrera desde el punto de vista médica, desde la formación de traumatóloga. Entonces, que es un momento también medio de guía, de punto, sí. Es una bisagra entre residencia y posresidencia y deporte y posdeporte. Entonces me tocaron las dos cosas juntas. Muy fuerte. Y uno dice, uy, que un amigo, me acuerdo, me dice, vas a tener un vacío. Y yo la verdad le dije, no, un vacío. No un vacío porque el tiempo no me da nunca para nada y cuando tengo un vacío yo lo ocupo. Pero sí es otra vida, es otra mentalidad. Yo creo que hoy te digo, la verdad, no estoy haciendo un duelo. En algún momento seguramente lo voy a hacer. Pero hoy es como que estoy en la maraña de cosas y de cosas y que también me gusta, ¿no? Es algo que yo me estoy proponiendo todo el tiempo, hacer cosas nuevas. Así que estoy feliz. Estoy feliz de haber terminado como terminé. Creo que terminar una carrera médica es muy importante. Es algo que desde que empecé quería ser médica. Fui médica, ahora soy especialista también. Así que feliz desde ese lado. Y desde el punto de vista de lo deportivo, terminar la carrera en un juego olímpico también es algo que, si uno lo piensa, es casi soñado. Yo, de hecho, mi último entrenamiento fue en el Kodokan, que es el lugar donde nació el judo. Y digo, mi último entrenamiento, hacerlo ahí, todo se vio como muy lindo, ¿no? Si te pones a pensarlo. Así que feliz de cómo terminó y de cómo sigue ahora. Que, bueno, si Dios quiere quedar donde de alguna forma pegada a las chicas, a los chicos que vienen atrás como técnica, apoyándolos desde ese lado. No, y aparte el reconocimiento que te dieron en Tokio, ¿no? Como con todos tus pares, como ahí. La verdad que fue una linda sorpresa. Es como que ahí uno dice, podés no ganar una medalla, pero ganás muchísimo más. Y si hubiese ganado la medalla, no hubiese ganado ese momento tan lindo de reconocimiento. Y digo, uno obviamente va al compito y quiere ganar. Pero esta vez, no digo que estuvo bueno no ganar, pero fue muy lindo sentir el otro lado. O sea, esto. No ganás solo una medalla, algo así... Tangible. Tangible, exacto. Llevas otras cosas. De Tokio me llevé un montón de cosas lindas. Me gané un montón de cosas. Me gané un montón de cariño, de reconocimiento, de eso, del equipo, de cómo todos apuntamos para el mismo lado. Y nada. Y el reconocimiento y el cariño de los argentinos, todos los deportistas que uno los conoce y son amigos, otros no tanto, pero un montón de otros países. Entonces, de judo, no de judo. La gente me felicitaba y yo le decía a mi entrenadora, ¿por qué me felicitan? Yo no gané ninguna medalla, ¿viste? O sea, porque es como que no te cuadra. Pero también después haciendo la evaluación y el proceso del porqué, decís, qué lindo, porque te llena. Y la verdad que me fui ganadora, no en una medalla, pero sí en un montón de cosas que me suman un montón más a la vida. Una enseñanza para vos también. Siento como, obviamente, que para vos se ve claramente cómo la disciplina y el esfuerzo marcó tu recorrido, pero sos muy exigente también con vos o no tanto. Un poco sí. Sí, sí. Ya me paso. Y un poco también esto de ver, tipo, bueno, gano igual, aunque no haya ganado la medalla. Es una enseñanza. ¿Qué te dejó eso? Sí, es una enseñanza tal cual para mí, para mi vida personal, para mi autoexigencia y para decir, para un poco. O sea, todo es importante, el objetivo era importante y obviamente era buscar... Yo siempre digo, yo voy a las competencias no a buscar una medalla, sino a buscar dar el 100% y que sea lo que sea. Después, la medalla, obviamente, todos la queremos, pero lo más importante es dar todo. Y yo creo que ahí di todo y la enseñanza es esa. Estaba tranquila. Un periodista me dijo, de hecho, se te veía tranquila. Y yo decía, yo estaba tranquila, porque yo di todo, dejé todo, dejé alma, vida, físico, todo ahí en ese tatami y por eso estaba tranquila. Porque creo que hice lo que tenía que hacer, pues el resultado ya es anecdótico. Todos quieren ganar y todos van preparados. Hay que ver qué pasa en ese momento. Yo tuve la chance ya y la emoción y la alegría de lograr una medalla, dos medallas. Y yo siempre digo, yo tuve la suerte de haberlo vivido de una forma que creo que muy poca gente la vivió, que es en Río, donde estaba toda mi familia, todos mis amigos, todo mi equipo de trabajo, todos. O sea, yo creo que ni en un sueño un deportista puede tener eso. Porque una medalla la tenés. Ahora, tener a todo el equipo de trabajo, a todos los que hicieron real eso, yo creo que no lo puede tener nadie. Y yo ya lo tuve eso. Y muchos deportistas también hablan de la importancia a veces de fracasar. De fracasar en el sentido de perder, digamos. Que muchas veces el perder te enseña muchas más cosas que el ganar, ¿no? Sí, bueno. De hecho, para mí hay una gran diferencia entre perder y fracasar. Uno como competidor, como deportista, sabe que va a una competencia y puede ganar o perder. Ahora, fracasar ya depende de uno. Porque si vos ganaste, genial. Si vos perdiste, genial. Ahora, si vos perdiste y no aprendiste nada de esa derrota, ahí fracasaste. Y eso para mí es lo que, te digo, no me perdonaría, pero es como, es a donde fallás. Porque siempre se puede ganar y perder. Todos quieren ganar y, repito, es una competencia, son las reglas del juego. Exacto. Ahora, si vos no aprendiste nada de esa derrota, entonces ya está, fracasaste, porque a futuro vas a tener otra competencia. Si vos de esa derrota le sacaste el jugo, decís, bueno, qué hice bien, qué hice mal, lo entreno y la próxima no lo hago, que un montón de veces se hace, listo, evolucionaste, creciste, adquiriste un conocimiento de esa derrota, pero no fracasaste. Ahora, si lo tomás como algo malo y decís, bueno, listo, no compito más, no hago más nada, me enojo, de todo, ¿qué ganaste? Nada. Solo enojarte. Y como dice la gente, tenés el doble trabajo. Enojarte, que te enojaste y desenojarte. Claro. Entonces, es malo por todos lados. Hablando de aprendizajes, me encanta todo lo que fuiste capitalizando de toda tu historia. ¿Qué te trajo la cultura nipona, el judo particularmente? ¿Qué enseñanzas te enseñó la filosofía del judo? Sí, bueno, el judo es lindo como deporte. Yo, obviamente, te voy a hacer muy subjetiva, pero además, tiene eso, la cultura oriental, el saludo inicial, el saludo final, es una cuestión de respeto hacia nuestro oponente. Que esto que decíamos hoy, si no tenés a nadie enfrente, no podés ni ganar ni perder. Entonces, respeto primero a tu rival, que en el entrenamiento también hay un saludo inicial, saludo final, porque es con quien entrenás, porque tenés que entrenar con alguien. En el judo, uno dice, deporte individual, no es individual, porque si no hay alguien alrededor, no podés entrenar, es imposible. Entonces, tiene eso, tiene el tema del honor, del respeto, de las sabidurías, de las enseñanzas, que te va dejando. Yo cuento la historia siempre de cómo se creó el judo, que nos contaba mi profesor de la escuelita, que decía que en Japón, bueno, siempre nevó mucho, y él veía como en el invierno, las ramas de los árboles, mientras caía la nieve, aguantaban algunas, y algunas dejaban pasar la nieve. Las que aguantaban, claramente, eran los troncos más gruesos, y las que dejaban pasar la nieve, las que tenían elasticidad, tenían flexibilidad, y las que llegaban, eso todo el invierno, y en primavera, las ramas más gruesas, estaban en el piso, porque habían aguantado, 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 y se terminaron quebrando, y las ramas más finitas, eran las que estaban dando flores. Entonces, ¿por qué? Porque tenían más flexibilidad, dejaban pasar. Yudo significa camino y la suavidad, más de uno se va arriba, y se dan. Es deporte de contacto, pero la idea es que no hay golpes, es el único arte marcial que no hay golpe. Esta historia, como otras montones, son bien de origen oriental, que te dejan una enseñanza de vida, más allá del deporte, porque es una realidad, entonces, ¿para qué vas a aguantar? En yudo tenés que dejar pasar, la fuerza del otro, no hace falta ser el más fuerte, hace falta ser técnico, y ver eso. Y en la vida también, o sea, ser flexible, es lo que te permite sobrevivir. Entonces, así, un montón de enseñanzas, que a mí por lo menos, me han servido para la vida. Y es verdad que cuando eras chica, como que leíste alguna frase, de que el yudo era solamente para los varones, o algo así. Cuando era chica, lo que había era una remera, en muchas de las competencias, que hacían los mismos yudokas, que decía algo así como, el rugby es para nenes, el hockey es para nenas, y el yudo es para machos, el yudo es para hombres, como, como, viste, pero era como un chiste, en verdad, que hoy en día, en ese momento no, hoy en día está como, uy, viste, ¿cómo vas a decir eso? En ese momento, a mí me dio siempre gracia, pero es verdad que en los tatamis, en las escuelitas, eran 10 chicos y una nena, con suerte. Hoy, gracias a Dios, es al revés, o están a la par. En muchos tatamis, en muchas escuelitas, dojo, que es donde se practica yudo, hay más nenas que nenes hoy. ¿Cuál es tu relación con el dolor? Porque, bueno, hablábamos de los golpes, y de que mucha gente, por ahí dice, no, te vas a golpear, o los moretones, o no sé qué, o las lesiones, ¿cómo te llevaste vos con el dolor, con los golpes, con las lesiones, a lo largo de tu vida, y qué aprendiste también de esa relación? Yo, en cuanto al dolor, por lo que me dicen todos, o la mayoría de la gente, y los médicos, el de los que me rodean, es que tengo un umbral del dolor muy alto. No suelo, me he fracturado, y no me di cuenta, también fracturas pequeñas, pero dolor, y sigo, y sigo entrenando, y sigo haciendo, y me enteraba al mes, dos meses, por otra causa, pero, no, no manejo mucho el tema del dolor, yo creo que es más mental, que otra cosa, cuando me lesiono, o siento alguna especie de dolencia, o algo que me imposibilita, que en el último año me ha pasado bastante, estaba bastante limitada, en lo que podía hacer y no, me da mucha bronca, y he terminado llorando muchos entrenamientos, pero no del dolor, sino de la bronca, de no poder hacer lo que quiero, porque el dolor te anula, y si bien uno sigue inconscientemente, me ha pasado de, te anula, y si el cuerpo te pone un límite, claro, el cuerpo también, a veces pone un límite, tal cual, entonces, está bien, porque es como, bueno, si no te cuidas vos, yo me cuido, es como, viste, yo la misma persona, pero, claro, es consciente inconsciente, entonces, en cuanto al dolor, yo te puedo decir eso, es algo que uno, como deportista, y más como judoka, como mis amigas, siempre decíamos, si no te duele nada, cuando terminaste de entrenar, es porque algo mal hiciste. Se entrena medio a la par, que el cuerpo, lo psicológico, lo psicológico para mí, es una de las claves, hubo algo muy fuerte, en los últimos juegos también, de llevar al frente, el tema de las cuestiones, psicológicas, las frustraciones, se vio mucho más, tal cual, yo creo que la pandemia, en ese sentido, ayudó a todos, a ser un poco más visible eso, a hacernos más vulnerables, todos somos vulnerables, pero a demostrar más, nuestras vulnerabilidades, y se vio en el juego olímpico, y se vio con alguien, que por ejemplo, la chica está la gimnasta, que vos decís, todos esperaban todo, y le pusieron una presión, pobre chica, que es una genia, y nadie lo va a discutir nunca, y tal vez le hubiese ido mucho mejor, si no hubiese jugado con esas presiones, pero estuvo bueno, que ella haya visibilizado, este tema de la psicología, porque todos lo tenemos, y es de años, pero bueno, es algo que también hay que aprender a manejar, yo siempre lo dije, no gana el mejor, sino gana el que mejor preparado está, desde lo físico, y desde lo psicológico, en el momento de la competencia es clave, ¿tenés algún recuerdo, en algún momento de la carrera, que lo psicológico te haya jugado, una mala pasada, como que te haya trabado, que te haya... no un momento específico, tal vez si alguna competencia, o lucha en particular, que la hemos hablado con mi psicólogo, de la duda, por ejemplo, o sea, nunca dudar, que eso también se puede trasladar, tranquilamente a la vida, es esto, o sea, esta técnica en judo sería, o esta, o tomás de derecha y hacés tal lance, o tomás de izquierda, hacés tal otra, no dudes, porque en la duda, es donde fallaste, es donde el otro se mete, y en un judo te ganó, y en la vida es donde perdiste tiempo, entonces, por más que estés equivocado, siempre, si elegiste A, A, si elegiste B, B, siempre ir a lo seguro, en tu elección, por más que le pifies, en la duda es donde fallás, y eso es una de las cosas que me quedó, de alguna vez que me pasó esto de, ay, no sé qué hacer, y bueno, sí, terminé perdiendo, y hablándolo con él, era esto, tal vez, si tomaba una elección, también era la que no correspondía, que después me ha pasado, para bien y para mal, tomar elección, y que anduvo bien, y tomar elección, y que anduvo mal, y qué cosas dejabas en el camino que te dolían, y bueno, de lado, cuando competís, y cuando viajás tanto, dejas más allá de la parte médica, dejas familia, dejas amigos, dejas un montón de cosas que te gustaría estar, reuniones familiares, todos los cumpleaños que me he perdido, igual no es una pavada. Como la cultura del sacrificio es muy fuerte, ¿no? Sí, yo también hablo un poco de, en vez de sacrificio, esfuerzo, esfuerzo. Para mí es esfuerzo, porque sí, uno hace un esfuerzo para cumplir con todo al 100% y que te vaya bien, pero ese esfuerzo es porque es algo lindo, porque es algo que vale la pena para uno, yo creo que lo más importante en la vida de cada persona, es que sepa para qué está haciendo lo que está haciendo. Exacto, que tenga como un objetivo en la vida. ¿Cuál es su función o su objetivo en la vida? Este, perfecto, una vez que lo tenés, haces todo el esfuerzo para llegar, porque te gusta, porque tenés esa suerte. Ahora, si no tenés esa suerte y tenés que hacer las cosas, porque no te queda otra, porque tenés que alimentar a tus hijos, porque tenés que vivir o por lo que sea, ahí sí te hablaría de sacrificio. Que gracias a Dios, yo no lo tengo, nací en una familia única, pero sí el esfuerzo este de que me ha costado un montón separarme de mi sobrinita chiquita llorando porque me voy, o bueno, dejar de lado materias en la facultad, dejar de lado algunas cuestiones laborales que estaban buenas, real, pero bueno, son elecciones, entonces de lado dejás un montón de cosas, a mí lo que más siempre me costó fue la parte familiar. También como me imagino como debe haber sido llegar de los Juegos Olímpicos y de repente estar en una residencia donde tenés que pagar derecho de piso, venir de ser campeona, esa relación también, ¿no? Sí, pero está bien, está perfecto, es lo que corresponde y las veces que me han dicho, no, bueno, tal vez si vos tenés que viajar, viajar, no importa el tema de las vacaciones, me han dicho, vos tenés que tomarte vacaciones aparte y a mí eso no me gusta porque yo quiero ser una más porque soy una más, porque soy un igual, porque si no, estoy, no me gusta pasarle por arriba a mis compañeros, todos hacemos el mismo esfuerzo, si bien me han apoyado en un montón de cosas y me han sacado, me han permitido tener tiempo, yo las veces que pude devolví favores y creo que, bueno, el trabajo en equipo es todo por eso, pero yo creo que soy una más y no tiene nada que ver una cosa con la otra y hoy es un tema que lo hablo con muchos médicos que me dicen, vos no querés que tenga que ver, pero tu nombre ya no es el de cualquier médico, bueno, pero hoy yo quiero seguir formándome y hacer bien las cosas y seguir estudiando porque yo quiero que mi nombre sea tal vez bien visto desde lo médico, así como lo fue desde lo deportivo sería ideal, pero hoy soy una médica más y es la verdad de los 200.000 que hay y quiero formarme para, bueno, tal vez ser una médica destacada, destacarte ahí también, pero para eso hay que formarse. Y ahora el post, ¿cómo te encuentras? ¿cómo es tu día a día hoy? ¿seguís entrenando algo? No, yo no entreno más, porque tenemos en Instagram y en el entrenamiento. todos hacen unas cosas imposibles. Yo le mostraba a mi marido y me dice, ¿qué hace? Me gusta, me gusta mucho entrenar, mantenerme activa, hacer como estos diferentes juegos o cosas del desafío de a ver si sale esto, a ver si sale el otro. Hay cosas que salen, hay cosas que no salen, pero creo que, bueno, la pandemia una de las cosas que me dio fue eso, levantarme cada día y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer hoy para hacer algo diferente, para salir de la monotonía? Después, el entrenamiento físico es más o menos el mismo. Ahora empecé a agarrar más la bici, tal vez que antes no la usaba tanto, pero por judo no me convenía y hacer, siempre me gusta hacer, creo que estar activo, hacer actividad física es algo bueno para todos. La hago hacer a mi mamá, pobre, también la metí. Igual ella chocha, la verdad que le encanta, así que no se queja y nada, pero judo en particular, por ejemplo, no estoy haciendo por esto de que el físico no quiere más judo por el momento. Y ahora, la nueva competencia es Masterchef. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste a Masterchef? ¿Cómo tomaste la decisión de jugártela en esto? En verdad, me habían propuesto en enero que yo estaba en medio de la residencia, tenía que ir a Tokio y era imposible y digo, uy, sería como divertido, como algo diferente, pero no, no es el momento bajo ningún aspecto el foco totalmente en otra cosa, viste. Y bueno, quedó y después cuando me volvieron a invitar también digo, ¿en serio? Pero es hebritilloso, el hebritilloso. Pero bueno, si quieren, la verdad es que, bueno, pregunté también la cantidad de horas, los rangos horarios más o menos que manejaban para ver si lo podía coordinar con la parte de vida y con la parte de estudio que yo tengo y con la parte de trabajo de lo médico. Me daba bien porque yo terminé la residencia, entonces ya no estoy todos los días yendo al hospital, sino que tengo días específicos que los puedo acomodar. En marzo es cuando arrancaría bien de vuelta un trabajo que me ocupa todos los días y digo, bueno, si no lo hago ahora, no lo hago más. Entonces es como que tenés una segunda oportunidad en un momento que realmente tenés el tiempo que después, bueno, tal vez te vas primera semana o segunda semana, viste, pero bueno. Por las dudas hay que saber que hasta el final podrías hacerlo. Exacto, entonces ya teniendo eso digo, bueno, es una oportunidad que se te está presentando por segunda vez y dale, viste, vamos, a mí siempre yo hablo de salir de la zona de confort y es totalmente... Meterme en un mundo por ahí que no te es tan cómodo. Es como un nuevo desafío, exacto, es como una competencia o decir, bueno, dejaste de competir pero querés seguir sintiendo esa incomodidad entre comillas que sentís cuando competís, esa adrenalina, ese miedo previo, ese, ¿quién me manda? Mira acá, viste. Ese es el miedo como el miedo del lindo, ¿no? Ese es el miedo de la competencia me parece, ¿no? Sí, yo siempre digo, son estos sentimientos encontrados, viste, porque por un lado decís, ¿quién me manda? Y después cuando pasaste el día, te vaya bien o te vaya mal, decís, bien, pudiste, contra vos misma, o sea, en mi caso es como la guerra y de esto decir, vamos, superá ese miedo, coraje y al frente y yo me siento que me superé a mí misma enfrentando ese miedo, después lo mismo que hoy, el resultado ya, bueno, se verá.